... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. En nuestro repaso semanal a la actualidad de la Iglesia en Valencia, hoy vamos a acercarnos a la visita pastoral que han realizado recientemente el arzobispo y sus obispos auxiliares a la ciudad de Mislata y también a los barrios valencianos de la Fuensanta y de La Luz. También hablaremos de la nueva capilla de oración ecualística perpetua con que va a contar la archidiócesis de Valencia a partir de este mismo domingo, en concreto en la población de Catarroja. Estaremos también en Beneixama para conocer a fondo cómo es una de las caritas parroquiales más desarrolladas que hay en toda la Iglesia en Valencia. Y como tema central en este programa de Encuentros de este sábado nos acercaremos a la figura de uno de los filósofos más importantes de toda la historia de España, Julián Marías, que es además uno de los principales inculturadores del Evangelio en el ámbito del pensamiento de toda la historia. Nos vamos a acercar a su figura, en este caso a través del testimonio personal de uno de sus nietos, Alejandro Marías, que ha visitado hace unos días Valencia con él. Hemos hablado en una entrevista que les ofreceremos enseguida. Así que todos estos temas a partir de este momento les invitamos a que nos acompañen en la próxima media hora aquí en la 8 Mediterráneo, en el programa Encuentros. Bien, pues entramos en materia con esa visita pastoral que han realizado estas semanas el arzobispo de Valencia y sus obispos auxiliares a los barrios valencianos de la Fuensanta y de La Luz y también a la ciudad de Mislata, todos ellos englobados dentro del arciprestado de San Miguel de Soternes. Hasta allí se trasladaron el cardenal Antonio Cañizares y sus obispos auxiliares, Esteban Escudero, Arturo Ross y Javier Salinas. Ahí estamos viendo algunas de las hermosas instantáneas que nos dejó esta visita pastoral, que se desarrolló por parroquias, distintos proyectos de cáritas, también casas particulares que nuestros obispos visitaron, sobre todo de personas mayores y enfermas. Estuvieron también en aulas escolares, y en otras instituciones de los barrios de la Fuensanta, de La Luz, de la ciudad de Mislata. Uno de los puntos fuertes de la visita fue precisamente el recorrido por distintas instituciones sociocaritativas. Hay que recordar que este arciprestado de San Miguel de Soternes atiende a 800 familias con escasos recursos a través de sus servicios de acogida, de vivienda, de infancia, educación, sanidad, así como también a través de sus rosperos y economatos. Estuvo también el arzobispo de Valencia visitando, lo estamos viendo en imágenes, a distintos inmigrantes, y también visitó el CAR, el Centro de Atención a Refugiados de Mislata. Bien, y ahora queremos aproximarnos a la figura de uno de los filósofos más importantes que ha dado toda la historia de España, Julián Marías, que es además, como decíamos antes, uno de los principales inculturadores del Evangelio, en tanto que ha sabido establecer en su obra un profundo y extenso diálogo entre la fe y la razón, además de haber sido un católico de firmes y muy probadas convicciones. Nos vamos a acercar a su figura a través del testimonio personal de uno de sus nietos, el músico Alejandro Marías, que visitó recientemente Valencia para ofrecer un concierto durante el Congreso sobre Santo Tomás de Villanueva, que fue organizado por la Universidad Católica de Valencia. Con Alejandro estuvimos conversando sobre su abuelo, don Julián, y también sobre algunos otros temas, como por ejemplo, el potencial de la música sacra para la evangelización de la Iglesia, o su propia orquesta barroca, llamada La España, y que acaba de editar su primer disco. Bien, pues de todo ello nos habla Alejandro Marías en la siguiente entrevista. Hombre, yo tuve la suerte de convivir muchísimo con mi abuelo. Vivíamos en la misma planta de un edificio, en el quinto a derecha, nosotros en el quinto a izquierda, y comía con él de lunes a sábado. Entonces, bueno, la verdad es que tuve la suerte inmensa de pasar muchísimo tiempo con él y convivir mucho con él. Yo de mi abuelo siempre, si me preguntan por una cosa que destacaría, siempre pienso en la veracidad. Una veracidad global, a todos los niveles, a veces incluso más de lo que sería cómodo. Pero sin esa veracidad la figura de mi abuelo creo que no se entiende, y además su grandísima coherencia y su grandísima fidelidad a sí mismo serían directamente imposibles. Hay que ser muy valiente, mi abuelo lo era, y muy terco que también lo era, para alcanzar ese grado de veracidad y vivir con ese compromiso toda su vida por encima de todos los intereses propios y ajenos. Y pienso que esta es la característica que más me ha marcado de mi abuelo, a la que intento parecerme en la medida de mis posibilidades, y pienso que es una de las cosas que más marco en su personalidad y por tanto su obra. Se me pregunte, por lo que se me pregunte de mi abuelo, siempre las respuestas son muy parecidas, porque mi abuelo tenía una forma de ser completamente, era un bloque. Todo en él era coherencia y todo en él era verdad. Las verdades pueden ser subjetivas, podemos ver las cosas de distinta manera, pero él era un apasionado defensor de la verdad. Y también su vida cristiana era exactamente eso, era nunca conforme, nunca prudente, nunca satisfecho. Siempre buscando esa coherencia y buscando esa verdad, pues intentaba vivir de acuerdo con sus creencias en absolutamente todos los planos de su vida, lo que es una persona coherente de verdad. Yo nunca he conocido a alguien así de coherente. Y esto, naturalmente, en su vida religiosa estaba perfectamente presente. De hecho, él siempre tenía una frase que escribe en sus memorias que me gusta mucho. No digo todo lo que pienso, pero todo lo que digo, lo pienso. Y creo que responde muy bien. No decía todo lo que pensaba, pero decía casi todo lo que pensaba, porque era muy poco prudente y supongo que en algún momento llegaría a ser un joven impertinente, me imagino. Porque no, bueno, desde luego todo lo que decía lo pensaba, pero yo creo que se callaba pocas cosas. Y bueno, pues él vivió una época en la que se le consideró un comunista peligroso. Estuvo en la cárcel, estuvo perseguido por el franquismo, fue una víctima de la dictadura total. A pesar de eso, se quedó en España porque quiso hacer su vida aquí. Y bueno, fue incluso, ahora miramos para atrás y dijimos, pero ¿cómo es posible eso? Pero tuvo incluso cierta persecución, incluso dentro de la iglesia. Y eso, bueno, afortunadamente, hoy creo que de forma unánime la iglesia tiene a mi abuelo en gran estima. Pero quizá esa cierta persecución ayuda a demostrar la coherencia y la defensa de la verdad que él tenía de sus propias ideas. Es decir, mira, incluso si una institución que es tan importante para mí como la iglesia no está de acuerdo con lo que yo pienso, yo no por ello voy a dejar de pensarlo y no por ello voy a dejar de decirlo. Y así es. Luego, bueno, pues esas cosas han sido superadas y la verdad es que la iglesia católica creo que en su totalidad pues es muy receptiva a la filosofía de Julián Marías y creo que, bueno, que es una persona bien recibida en la iglesia. Además, él tuvo mucha relación con Juan Pablo II, que, bueno, pues digamos eso ya es un aval dentro de la iglesia. Pero sí, creo que el hecho de querer defender siempre sus ideas y nunca callárselas por conveniencia es algo que marcó su vida y, por supuesto, también su vida religiosa. Hombre, yo siento, y esa es una de las principales razones por las que me dedico a lo que me dedico, que la música tiene una capacidad comunicativa superior a cualquier otra forma de comunicación. por supuesto, la palabra. La palabra nos puede dar unas herramientas de comunicación mucho más precisas, más concretas. Pero la profundidad con la que podemos comunicar a través de la música, creo que no la tienen ni siquiera las artes plásticas. Para mí, por lo menos, no hay nada que me haga comunicar tanto como intérprete como como oyente de forma comparable a la música, por la profundidad y por la universalidad. Nosotros con la palabra solo podemos comunicarnos con gente que hable nuestro idioma. La música es universal, y esto puede parecer un tópico, pero es que es verdad. Una música tierna es tierna para cualquier persona del mundo, hable el idioma que hable. Una música furibunda es furibunda para cualquiera. Una música, la música transmite hasta lo más hondo de la persona independientemente de todo lo demás. Entonces hay algo que me molesta, ¿no? Cuando la gente dice, no, yo es que a mí me gusta la música, pero no entiendo nada, ¿eh? No, yo es que no sé si voy a un concierto y no sé si lo han hecho bien o mal. Pero, ¿qué más da? Si es que parece que nos hemos convertido todos en críticos gastronómicos. No, no, da igual. O sea, si la música está para disfrutarla. Es verdad que determinadas músicas, pues si uno tiene un conocimiento más profundo, pues las va a disfrutar en mayor profundidad. Pero eso no quiere decir que haya que saber algo para disfrutar de un concierto de música clásica. en absoluto. Y precisamente por esta universalidad y por esta profundidad en la que puede comunicar, pienso que es una herramienta imprescindible para la religión. Y no es que lo diga yo, es que así lo ha dicho la Iglesia desde sus inicios, ¿no? Yo que soy tan imprudente como mi abuelo, me indigno de que la Iglesia haya abandonado de esa forma tan renegada la música. O sea, la Iglesia seguramente es el mayor mecenas que ha tenido la música en la historia de la humanidad. Y que la Iglesia católica haya abandonado de esa manera aquello que ella creó durante siglos, es una cosa que no me entra en la cabeza. O sea, ¿cómo es posible que la institución responsable de todo Palestrina, Tomás, Luis de Victoria, Bach, de todo, o sea, es que no hay ninguna institución que haya hecho por la música lo que ha hecho la Iglesia. ¿Cómo es posible que haya abandonado eso? Y si digo, si hago esta crítica tan imprudente en un medio como este, es desde el punto de vista más constructivo, de decir, no abandonemos esto, utilicemos esta herramienta, porque creo que es una de las más útiles que puede tener la Iglesia. Bueno, pues la España es una locura que emprendí hace unos años, aprovechando una oportunidad que sabía que no se iba a repetir. Bueno, una persona sin conocerme absolutamente de nada confió en mí para crear este proyecto y, bueno, pues creo que salió suficientemente bien. Años después seguimos aquí y, bueno, cada vez con más proyectos y con un paso que no es muy rápido, pero, bueno, yo creo que es firme y que desde luego estamos disfrutando del camino de hacer música. Música, sobre todo, barroca, que es el repertorio que centra nuestra actividad, aunque también hacemos algunos conciertos desde la música del Renacimiento hasta la música del primer clasicismo. Bueno, Telemán por dos razones. La primera es porque es un compositor que me apasiona. Bueno, quizá tres razones. La segunda, porque es un compositor al que considero injustísimamente infravalorado. Y en tercer lugar, y eso es una razón meramente práctica, porque era el aniversario de Telemán, se cumplían 250 años de su muerte, lo cual permitió no solo grabar el disco, sino también programar ciertos conciertos que hicieron posible rodar este repertorio, porque cuando uno se enfrenta a grabar un disco eso queda para la posteridad. Siempre es necesario o muy recomendable que eso se haya tocado antes en un concierto, porque entonces la interpretación que queda en el disco es mucho más fresca, es mucho más consolidada que si se trabaja solo para grabar directamente. El disco se llama Tribute to Telemán, un tributo a Telemán, porque precisamente queríamos homenajear la figura de Telemán. Telemán, además de un compositor maravilloso, es un compositor que tuvo una obra vastísima. Hoy no hay ningún compositor con una producción tan grande como la de Telemán, al menos que haya llegado hasta nuestros días. Compuso más de 3.000 obras, de las cuales se conserva por lo menos la mitad. Y es un compositor que no es que sea desconocido, cualquier aficionado a la música ha oído el nombre de Telemán, incluso ha escuchado algo de música de Telemán. Lo que pasa es que desde mi punto de vista es un compositor injustificadamente infravalorado. Es un compositor de una calidad maravillosa que es divertido, es ameno, escribía bien para los instrumentos. Bien quiero decir que, aunque sea música en algunas ocasiones muy difícil, está muy bien concebida desde el punto de vista instrumental. Entonces, aunque la música sea difícil de tocar, es, entre comillas, cómoda. No hay que buscar la manera de poder tocar esta música, sino que es música que cae bien sobre los dedos para cualquier instrumento. De momento, el disco está ya en algunas tiendas y también se vende a través de la página web del grupo, que es www.laspaña.es. Recuerden, más información sobre ese cuarteto barroco de Alejandro Marías y sobre ese disco en esa web, www.laspaña.es, con grafía italiana, por tanto, con S líquida al principio y con G, la Spagna. Bien, pues nosotros continuamos adelante en el programa de encuentros y vamos a comprobar ahora cómo viene esta semana el periódico Parágula del Arzobispado de Valencia. Está su portada y sus páginas principales. La clausura de la visita pastoral del arzobispo y los obispos auxiliares a la Cipriestad con San Miguel de Soternes centra esta semana la portada de Paráula. El Semanario del Arzobispado de Valencia realiza una crónica de lo que ha supuesto esta visita a las comunidades parroquiales de Mislata y los barrios valencianos de la Fuensanta y la Luz. Al hilo de la actualidad, Paráula también se hace eco del polémico pregón del Carnaval de Santiago en el que se insulta e injuria a la Virgen María y al Apóstol. Al respecto, el Cardenal Cañizares escribe un artículo en el que muestra su total apoyo a las iglesias de Santiago de Compostela y Zaragoza. El Semanario muestra el día a día de los servicios sociales de San Juan de Dios que este año celebra sus bodas de plata. A través de un usuario, una voluntaria y un trabajador social, conocemos la realidad de la acción caritativa que realiza la Orden Hospitalaria. Y en la sección de Jóvenes, Paráula compace la alegría de los más de 2.000 Scouts que participarán en el Festival de la Canción organizado por el Movimiento Escolta de Valencia en Picacent. Además, descubre cómo puedes inscribirte para participar en la próxima Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Panamá en enero del 2019. Y escuchar a Jesucristo, así titula el Cardenal Azobispo de Valencia Antonio Cañizares, su carta semanal. Y otra noticia destacada en el ámbito de la Iglesia en Valencia es que este mismo domingo va a contar la archidiócesis con una nueva capilla de adoración eucarística. Será en la población de Catarroja y en concreto será dentro de la parroquia de María Madre de la Iglesia. Será la cuarta capilla de adoración eucarística perpetua con la que cuenta la diócesis de Valencia. La inauguración este domingo se celebrará con una misa presidida por el arzobispo de Valencia, el Cardenal Antonio Cañizares, a las 5 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Pilar y una posterior procesión con el Santísimo hasta la capilla, donde quedará expuesto de forma ininterrumpida. Desde ese momento comenzarán los turnos de los cerca de 270 adoradores feligreses de Catarroja y de poblaciones cercanas que ya están inscritos. El arzobispo, en una carta dirigida a todos los adoradores, indica que esta apertura es una gracia inmensa de Dios y un inmenso don, ha dicho, cuyos frutos solo Dios conoce. Y también destaca el Cardenal Cañizares la necesidad de ampliar las capillas de adoración e perpetua en la diócesis de Valencia porque Dios lo quiere, argumentado, y el Papa lo pide encarecidamente. En concreto estábamos viendo imágenes de la capilla de adoración ecuarística que hay también en Gandía. Nosotros nos vamos a trasladar ahora hasta Beneixama porque queremos darles a conocer una de las cáritas parroquiales que hay en la archidiócesis de Valencia más destacadas, más desarrolladas y con más vida. Son en total, pues nada menos que 440 las cáritas parroquiales que hay en toda la iglesia valentina con 5.600 voluntarios. Pues bien, en esta de Beneixama tienen un huerto solidario, clases de alfabetización y muchas más cosas que nos cuenta ya en este amplio reportaje nuestra compañera Marta Almela. Entre Villena y Alcoy a escasos kilómetros del Parque Natural de la Sierra de Mariola se encuentra la localidad de Beneixama. Una población con mucha actividad y un buen espíritu emprendedor. Prueba de ello su cáritas parroquial que bajo el proyecto Dab y Seosdara engloba varias iniciativas con un único objetivo ayudar en la necesidad y dignificar a la persona. Bueno, el proyecto un poco surgió conectados con la filosofía que ya Caritas Diocesana tiene de promocionar más que de ayudar a la gente así de manera totalmente gratuita y desinteresada que también lo es exactamente igual pues de promocionar a las personas que vienen a Caritas. La idea surge ante una realidad que cada vez era mayor en la Caritas parroquial la mendicidad entre gente joven y con edad laboral. Ganarse el pan con sudor de la frente es quizás lo más digno que nos ponía Juan Pablo en el Evangelio. Entonces pensamos que podría haber una retribución por parte de ellos en el que ellos consiguieran y hicieran un servicio social a la comunidad por medio de su esfuerzo y que a cambio de esto tuvieran lo necesario comida pago de la luz del agua del alquiler libros para los niños etcétera etcétera Todo lo necesario para la subsistencia normal de una familia Entonces ese programa salió un poquito por ese conectados a Caritas Cristina para promover ser promocional y al mismo tiempo pues aquí concretamente pues dando servicios servicios concretos desde recoger la basura de los alrededores del pueblo hasta llevar a enfermos a los que tenían vehículos llevar enfermos al hospital etcétera cualquier otro servicio que fuera colectivo Los usuarios pueden formar parte de este proyecto a través de la acogida de Caritas Pasamos a la acogida de Caritas y entonces se ve que el perfil es el adecuado de acuerdo con los criterios de cárter y de sana una vez que ya están dentro del grupo de Caritas porque tienen el perfil entonces se les puede dar un trabajo que dependerá de la situación de cada familia y de cada persona si es una familia de bastantes miembros se le da un poquito más de servicios comunitarios si es de menos miembros se da menos eso quiere decir el momento que hacen el servicio se le valora al precio del salario mínimo interprofesional más o menos céntimo arriba céntimo abajo y después inmediatamente después se les da no en dinero se les da una parte mínima en dinero y el resto se les da en un vale Los beneficiarios pueden realizar diferentes trabajos como colaborar en la limpieza y cuidado de la parroquia y sus instalaciones recoger la basura de los alrededores del pueblo participar en la limpieza de los senderos o en la poda de terrenos también hacer compañía a personas mayores acompañar a los enfermos al médico o ayudar a personas con discapacidad Las horas de las actividades son limitadas ya que el espíritu del programa no es proporcionar un trabajo sino un medio ocasional de poder hacer frente a una situación momentánea todo ello con el objetivo de fomentar una idea tu riqueza es tu tiempo y puedes darlo a los demás dadisios dará también integra un proyecto de huertos familiares 15 terrenos habilitados para el cultivo que son trabajados por los propios usuarios de Cáritas aquí en un principio lo que se trataba era a través de Cáritas enseñar a la gente que está necesitada de que son gente inmigrante que no tienen cultura de lo que es los huertos y lo que le estamos enseñando por una parte es a cultivar y por otra parte que sean autosuficientes en las épocas que aquí se puede cultivar que sería desde el mes de febrero hasta el mes de septiembre las parcelitas son de 300 metros son buenas para que una familia con dos una familia matrimonio y dos hijos las pueda mantener bien y lo que se hace es poner los cultivos base que sirven de base para la alimentación de toda la familia se pone patatas se pone tomates se pone pimentón y lo que es a través de Cáritas lo que se hace es enseñar a esta gente porque no es solamente dar es enseñar y transmitir uno de los terrenos es propiedad de Cáritas Parroquial los productos que se recogen se venden en el mercado y con lo obtenido se paga el agua del riego que también se instaló de forma gratuita por la comunidad de regantes del Valle de Vinalopó los beneficiarios del proyecto además de mantener una ocupación con el huerto tienen alimento para su propio consumo el objetivo fundamental sería enseñar transmitir y investigar es decir una cosa parecida al I más D dentro entre comillas dentro de de nuestras capacidades y ese sería el objetivo un poco enseñar y que la gente se autoabastezca de los productos básicos que la huerta nos pone a ofrecer junto al huerto se puso en marcha otro proyecto la construcción de un semillero con capacidad para 5.000 plantas cuando las semillas han crecido lo suficiente se trasplantan en los huertos familiares también se imparten clases y talleres su responsable María Amparo volvió a Beneixama tras su jubilación y se involucró de lleno en el proyecto de Caritas cuando vine aquí a vivir a Beneixama me llamó diciendo si yo daría clase a un chico búlgaro que era analfabeto y empecé con él solamente lo que pasa que luego volvió a Bulgaria y él ya se fue pero como empezó a venir más gente ya organizamos un grupo mayor en unos locales que tiene la parroquia en un centro juvenil que tiene unas aulas y a haber llegado a estar matriculadas unas 30 personas Otro proyecto es el protagonizado por Rafael tras cerrar la fábrica de madera en la que trabajaba el párroco le propuso recoger cartones para reciclar por todo el pueblo y fábricas de alrededores Rafael comenzó la tarea en una bici adaptada para llevar cartones de forma casera Caritas Parroquial le ha proporcionado un triciclo nuevo con características específicas para esta función y que aguanta hasta 80 kilos de peso Luego que antes se recogía con otro triciclo de fabricación casera y con muy buena voluntad hay que decirlo también por cierto pero el resultado no era bueno porque resulta que a veces volcaba el cartón o la bicicleta se rompía o la idea fue buena pero y con el tiempo gracias a Caritas y al señor Curaparro se pudo hacer este nuevo triciclo que se ha hecho en Sevilla en una casa especializada en hacer triciclos de esta clase para estas cosas de cartón o similares y ya va mejor Langdel de 65 años argelino y Nafsin de 30 pakistaní son dos beneficiarios del proyecto de Caritas un pasado lleno de dificultades pero con muchas ganas de salir adelante les ha llevado a coincidir en Beneisama forman parte del proyecto DAD y SEOS DARA además de colaborar en lo que haga falta trabajan con mucha entrega y dedicación su pequeño huerto bueno fantástica como siempre la labor de Caritas en Beneisama localidad alicantina perteneciente al archidiócesis de Valencia detenemos por hoy nuestro recorrido informativo les agradecemos su compañía en estos minutos y nosotros volvemos por nuestra parte si Dios quiere la semana que viene hasta entonces les deseamos que pasen un feliz fin de semana adiós y y y y y y y